Habitantes de la ciudad de Esteli reaccionaron alarmados cuando fueron sorprendidos la tarde de este domingo por una fuerte lluvia acompañada de ráfagas de vientos y granizo que caían sobre el techo de sus viviendas, según videos que circulan en las redes sociales. El fenómeno inició alrededor de las 2 y 30 de la tarde y como se puede observar en los diversos videos compartidos en Facebook y Twitter, estuvo acompañada de una tormenta eléctrica que generó alarma entre los pobladores. Además, las intensas corrientes de viento provocaron un estruendoso sonido al impactar el granizo contra los techos de las viviendas. Y es que según pronósticos del Observatorio de Fenómenos Naturales, durante los próximos días se van a registrar algunas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional. Además, se espera el ingreso de la onda tropical número 3 por el Caribe nicaragüense a mediados de la semana. Para Noticias 12, Luisa Centeno.